A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca ya de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación. Según Mirlo Rojo, aquellas luces parecían esperar al Apolo 11. Eran muy brillantes y volaban en perfecta formación. Poco después se alejaron a gran velocidad desapareciendo hacia la superficie de la Luna. Los astronautas tenían razón. Aquello parecía un recibimiento, pero lo más espectacular estaba por llegar. Armstrong y Aldrin descendieron finalmente. Su compañero Collins permaneció en órbita lunar a 110 kilómetros de altura. Altra. South Carolina. Sound off. Sube inter Shop. Cómo ceres los? 10.5, 487, forward. Put up. 1.8, 1.5, down. 70. 50, down, 2.5, 19, forward. Algebra, velocity, life. 8.5, down, 220 feet. 14, forward. 5 and forward, 10, down, 9, 3, 200 feet. 4.5, down. 5 and a half, down. 50, 6 and a half, down. 5 and a half, down. 9, forward. 10, 20 feet. 10, 3 and a half, down. 9, forward. Y al poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong atropelladas dejaron perplejos a los técnicos de Houston. Al otro lado del cráter, existente a poco más de 60 metros del águila, habían aparecido unas naves y unos seres. Objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno. Y junto a ellos, varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados. Cuando los astronautas, obedeciendo las insistentes órdenes de Houston, trataron de filmar, objetos y seres desaparecieron. Y llegó el momento culminante. El verdadero objetivo de Apolo 11. La secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la luna.